Hola amigos y amigas de la literatura clásica Uy, eso hoy no toca Estos classic book eaters, uy, eso hoy tampoco toca Hoy esto va a ser Carol los habla de cosas que tienen páginas y dentro de las páginas hay letricas Ala, ya está, solucionado Dentro intro Hoy que os traigo, hoy os traigo el Descartados del canal, creo que lo voy a llamar porque si no, no sé qué titulo ponerle Número 14, dos novelas contemporáneas que me han sorprendido mucho Yo que me leo un libro contemporáneo una vez al año, ya he superado mi límite ¿Quién soy? ¿Quién me ha poseído? ¿Es el momento de darle una segunda oportunidad a Thomas Mann? Tampoco nos pasemos Soy consciente de que la segunda de las novelas que aparece, se escribió hace 30 años, pero salir de la mitad del siglo XX para mí, ya es novela actual Y os digo todo esto porque mientras me la estaba leyendo no busqué absolutamente nada de la autora y creía que fue una novela que salió hace dos años, tres Perdonadme mi incultura Y voy a comentar algo antes de empezar las reseñas así, como intro Me vais a permitir esta concesión Os voy a decir que los dos libros que os traigo hoy me han resultado facilísimos de leer Y es que se nota muchísimo la diferencia de la narrativa actual con la narrativa clásica Las descripciones son sencillas breves, concisas En comparación resultan un poquito simplonas Que yo lo agradezco Que yo aquí no veo nada Aquí no salen imágenes ¿Vale? Yo tengo un nadador interno No, yo tengo narrador interno Por lo que entonces mi cerebro siempre se está narrando Es un locutor de radio que no para Está chipi, chipi, chipi Y soy de las que va hablando Que la ves por la que llegué y mueve la boca Pues sí soy ¿Vale? Pero entonces Puede ser eso Puede ser nada O puede ser los que ven aquí cosas Que en cuanto ven una descripción Tienen imágenes super vividas En su cerebro Yo no soy de esas personas Entonces A mí lo de que Las descripciones A lo Thomas Mann No me convencen Eso sí Solo ha habido una vez Una ocasión Que una descripción La vi en mi cerebro Y fue en la educación sentimental De Flobert Que vi como estaba cerrando En una taberna Lo describió todo también Que lo pude ver en mi cerebro Incapaz de ver nada Pero Yo considero Que las descripciones De Flobert Son un poquito Too much ¿Vale? Que se pasa un poquito Con las descripciones Que son demasiado extenuantes Igual que a Thomas Mann Solo que a Flobert Se lo perdono Porque en general Hace buenas novelas La educación sentimental Es bastante meh Pero Madame Bovary Es muy buena novela Entonces Se le perdona A Thomas Mann No se le perdona Porque no me ha convencido Ninguna de sus novelas Pues eso Ya está dicho Los diálogos De estas novelas Son cortos y rápidos Lo mismo que los capítulos Lo cual los convierte En libros muy ágiles Y parece que estoy yo aquí Descubriendo la rueda En pleno siglo XXI Pero Dos novelas De narrativa Cuasi actual A la vez Es un fenómeno Que al igual que Cometa Halley Será cada 70 años O no Porque si no me equivoco Todavía me quedan dos Que superen En la segunda mitad Del siglo XX Narrativa Cuasi contemporánea ¿Vale? El primero de estos libros Es Almendra De la autora surcoreana Won Pyong Song Lo vamos a pronunciar así Para amigos De estar por casa ¿Vale? Si me estoy con los leggings Me he visto arriba Muy arreglada Pero abajo llevo leggings Vale Estamos super De estar por casa ¿Vale? La parte de arriba De fiesta La parte de abajo De fiesta Entonces me vais a perdonar Mis pronunciaciones De estar por casa Las novelas de Sion Exploran el significado De la existencia Y el crecimiento humano Y se caracterizan Por el uso De personajes únicos Y al rápido desarrollo De la trama Que si no lo recordáis Esta novela Fue una recomendación De Nivez Villalón Y que por eso está aquí Y me la he leído Igual que la siguiente Que también fue Recomendación De Diego De En otra vida Marinero Deciros que Me ha sorprendido Gratamente la novela Ya os lo pondré En el título Porque no lo he pensado Y es un trabajo De Carol La mañana Pero creo que voy a poner Dos novelas contemporáneas Que me han sorprendido De título La novela trata Las vicisitudes Del joven Yung Jai Que nace con Alexitimia Una incapacidad subclínica Para identificar Y descubrir emociones Ya que tiene una amígdala Relativamente pequeña Cuyo significado Etimológico Es almendra De ahí el título De la novela Es como el personaje De Sheldon Cooper En The Big Bang Theory Pero se cambia El tono hilarante Por un tono desconcertante Y bastante desolador La madre de Yung Jai Trata por todos los medios De que su hijo Se vuelva normal De enseñarle Lo que debe hacer Y cómo comportarse Con normalidad Mientras suceden Varios procesos Desembocados Por la condición De Yung Jai De repente Una noche Un desquiciado Mata a la abuela Con la que también conviven Y deja herida De gravedad A la madre de Yung Jai Estando Yung Jai Presente Y siendo observador De todo Desde este punto clave De la vida De nuestro protagonista La novela Se convierte En un Bundesroman O novela De aprendizaje Por medio De un amigo Que hace Yung Jai Que es un joven Comido por la rabia De haber pasado Una infancia Super traumática Y condenado A ser una persona Con una sensibilidad Infinita Como me pasa a mí Por lo que Yung Jai Yung Son los polos opuestos Y por esta razón Se ayudarán Mutuamente a crecer Desarrollarse Y a superar Sus limitaciones Es una novela Que en todo momento Parece que va En una determinada dirección Pero no Y eso Me gusta como lectora Pues me desafía Una de estas direcciones Que yo pensé Que iba a tomar La novela Con respecto De la condición De Yung Jai Es la que refleja El tema de Bordon 4 De la banda sonora De perros callejeros Canción dedicada A Toreté Soy una apasionada En cine kinky Si me las he visto todas La canción dice Cito Si queréis Os la canto No te sientas marginado Porque no te comprendan Quien será el equivocado Piensa Quien será Que mal canto Por Dios Bueno Pero que esa es la letra Y esto Nos habla de lo que significa Habitar en sociedad Y lo perjudicial Que algunas veces es De como los comportamientos sociales Que tenemos No son propios Son adquiridos Que la persona incapaz De aprender estos comportamientos De exista Como un monstruo Y es estrujada Hasta que quepa En la cajita social Que nos hemos inventado Porque a la sociedad No le gustan Las cosas que se salen De la norma O si aprendemos Un poco A que esté En la cultura popular Es por medio De situaciones Hilarantes Como es el caso De Seddon Cumple Esta novela Se leen dos suspiros Y os aseguro Que os va a sorprender Si tenéis una asesina Además es una novela Que es súper ágil Está muy bien escrita Y pues Esta novela Yo la recomiendo mucho Voy a hacer una especial En unas semanas De libros para el verano Y yo la recomiendo mucho Porque es súper ágil Es entretenida Es emotiva Os va a gustar Yo no digo Os va a gustar Así a la ligera ¿Vale? Si tenéis sensibilidad Y si os gustan Las historias humanas Pues echadle un vistazo Porque merece la pena La segunda de las novelas Me la he leído Por el e-book Y fue una recomendación De Diego De Notra Vida Marinero Y es la novela De Klaus y Lucas De Agota Kristoff Esta es una novela En tres partes Que se escribe Entre mediados De los 80 Y principios De los 90 Esta novela En tres partes Apareció como Otros libros diferentes Que en este caso En España Se han recopilado ¿Vale? Y te vas a encontrar Los tres tomos En un solo bloque Sé que depende del país Y depende del sitio Vais a encontrar Diferentes nombres Para esta compilación De las tres novelas En este caso Es Klaus y Lucas Pero sé que También en otro sitio Se ha llamado La trilogía de los Géminis Que si te las venden Por separado Tienen los nombres De los tres bloques Que conforman Los tres libros Bueno, en fin Que es un poco lío Pero que la primera De esta trilogía De los Géminis Que también se conoce así Fue la primera obra Importante que escribió Agota Christoph Agota Christoph Transcribe en esta novela Partes de sus recuerdos De juventud En la Hungría De la Segunda Guerra Mundial Y su posterior adhesión A la URSS Y las revoluciones Que tuvo el país Y de su posterior Abandono del país Por parte de la autora Klaus y Lucas Es un libro Que me ha dejado Bastante desconcertado El final Es enrevesadamente confuso No llevando a ser capaz Del todo De dilucidar Que es real O lo que no De lo que nos han contado Y todo esto A propósito No es que tenga Un narrador Al que se le pone En tela de juicio Su verosimilitud Es que es un narrador Que nos confiesa Que nos ha estado mintiendo Y hasta aquí os puedo leer Lógicamente Quiero hacer Cero cantidades De spoiler Klaus y Lucas Son dos gemelos Que son llevados Con su abuela A vivir Por estar en un pueblo Pues estamos En la Segunda Guerra Mundial En Hungría Y en los pueblos Hay menos ataques Que en la ciudad Estos niños gemelos Forman una unidad Indivisible Vemos como van creciendo Y como van fortaleciéndose Con diferentes pruebas Que se hacen ellos mismos En medio de un ambiente hostil Donde supura la maldad En cada rincón Estos gemelos Se tienen que hacer muy duros Para aguantar las situaciones A las que se ven Obligados a vivir Y terminan comportándose Como porteros de discoteca Divorciados Con la hipoteca A medio pagar Cuando tienen 15 años La abuela se muere Y los gemelos deciden Que la última prueba Va a ser separarse Por lo que Klaus Cruza la frontera Hacia el mundo capitalista Dejando solo a Lucas En el pueblo En el que lleva 6 años viviendo Sin comunicación De ningún tipo La vida del gemelo Que vamos a seguir Lucas El que se queda No va a ser fácil Es una novela ambigua Es una novela Que al acabar Te deja desconcertada No es confusa Sino la tercera parte Que correspondería A la última novela El resto Brutalista Un brutalismo Que puede corresponder A cualquier guerra Las guerras Son lo menos humano Que hemos podido crear Explora la maldad Inherente a la guerra A cualquier guerra Sin ambajes Ni medias tintas Es una novela De exploración humana De lo que nuestro cerebro Es capaz de inventar Frente a la soledad El abandono El desasosiego Y frente a los hechos Traumáticos Que nos dejan cargas Imposibles de carrear Pues en esta época Psicólogos Ya os digo yo Que no se usaban Frente a esas novelas Mister Wonderful De La vida es maravillosa Pese a todas las vicisitudes Y merece la pena ser vivida Aparece esta novela Con un mensaje Que es todo lo contrario Cito Le digo que la vida Es una futilidad total Es un sinsentido Una locura Un sufrimiento Sin fin La invención De un antidios Cuya maldad Sobrepasa Todo entendimiento Bien es una novela Sexualmente Explícita Muy explícita En la que se mezcla Esa bestialidad rural Con la intensidad Procedente de la guerra Zofilia Pedofilia Sadomasoquismo Y una escena De sexo Escantológico Que yo estaba Bueno Por lo menos Sin cesto No hay Hasta que llega Y profusamente Explícito Es algo que En algunas escenas Se podía haber ahorrado En otras Supongo que responde A los horrores De la guerra Mezclada con los pueblos Sin desarrollo De ningún tipo Y con otra cosa Que no voy a mencionar Por razones obvias Yo lo reconozco Soy muy puritana Y hay escenas Que me han superado En mis lecturas habituales Si un hombre Susurro a una mujer Con la cual No tiene ninguna relación Pienso Uy Que descarado Vales de tu zona de confort Y te encuentras con estas cosas Y por mucho que busques El contexto Que lo tiene Hay escenas Que me han resultado Bastante fuertes Yo quería avisaros De esto Tiene de todo Tiene un poquito de todo Yo os he enumerado Todo lo que sale Por si alguien Tiene una sensibilidad Con respecto Hacia algún tema En específico Y no se lo quiere encontrar Y que se lo pueda borrar Porque aquí Lo que menos queremos Es que una novela Nos haga sentir mal ¿Vale? No estamos para eso Entonces yo os aviso Esto es lo que hay Esto es lo que os vais a encontrar Hay demasiados libros En el mundo Para que uno solo Os haga sentir mal De verdad Hay muchísimos libros En el mundo Que este tema El tema De que fuera una novela Con contenido Sexualmente explícito Dejo una problemática El gran cuaderno Que es la primera parte De la novela Pero en ocasiones Se venden como Tres libros separados De Agota Kristoff También es conocido Por la polémica Que generó A raíz de lo que La prensa denominó El asunto Aveville 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 Lo pongo aquí escrito Y nos quitamos el problema Es que parece aquí en cámara Que se me da fatal en inglés Y en realidad Se me da bastante bien Pero que cosita Y que coraje Se me da Que venga Aveville Y lo pronuncio de culo El 23 de noviembre Del año 2000 Policías interrumpieron La clase de un profesor De noveno grado De Aveville Para llevarlo A comisaría Tras la denuncia De algunos padres De alumnos Que habían declarado Que el profesor Recomendaba Lecturas pornográficas A sus hijos Mientras que era El gran cuaderno Sin embargo La obra estuvo En el programa De muchas escuelas secundarias Y se consideró Un clásico De la literatura contemporánea El caso se cerró Rápidamente Gracias en particular Al apoyo Al maestro De muchos intelectuales Y profesores Por su parte El ministro De educación nacional Jack Lange Había enviado Una carta de apoyo Al rector del colegio Esta es Escribí Una situación anormal Que no puedo aprobar Estas elecciones Pertenecen únicamente A la competencia De los equipos Que usted es Responsable de animar Este es uno De esos libros Que no sé Si recomendaros Yo os he contado Ya más o menos Lo que hay en la novela Es una novela Muy original Y con muchos Demasiados Giritos de guion ¿Vale? Y resulta realmente Sorprendente Si este es sorprendente El otro Te deja picueta De verdad La verdad es que Es una novela Que está Muy bien escrita ¿Vale? Y que es Muy, 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 muy Muy imaginativa ¿Vale? Porque te sales De Muchachas del siglo XIX Siendo adulteras Y te parecen las cosas Súper sorprendentes Entonces pues Me ha sorprendido Muchísimo esta novela Y me ha parecido Súper ingeniosa Tiene un argumento Que te va a costar Regurgitarlo Y te va a costar Reflexionar sobre Lo que ha pasado En la novela Porque terminas Que no sabes Lo que te han contado ¿Vale? Y te va a tocar Reflexionarlo Pero es una novela Sorprendente Estoy ayer Echando un vistazo A la película El Gran Cuaderno De 2013 Que es una película Húngara Que adapta La primera novela De la trilogía ¿Vale? La primera parte Si os compréis La novela completa Del mismo nombre El Gran Cuaderno Se han disimulado Las escenas Muy explícitas Y la historia Salvo algunos Pequeños detalles Es tal cual El primer libro Y los gemelos Tienen nombres diferentes Pero no son anagramas Que esto no es relevante En la peli Pues no va a continuar Desarrollando la obra Más allá del primer tomo Si siguiese Y hiciese La obra De Agatha Christophe Completa Si sería relevante Porque Lucas y Clash Son un anagrama De el otro Y por si alguien Le da curiosidad Pero no está demasiado convencido Puede ver la peli Para ver si luego Le apetece Continuar con la historia Y este ha sido Mi contacto Con el mundo literario actual Espero que os haya gustado El vídeo Que bebáis agüeta Haga frío o calor Que os averguéis Si hace frío Que leáis un poquito más De lo que podáis Que seáis malos Y que nos vemos En la próxima Saludos